¡Suscríbete al canal! Con circunstancias muy distintas, un equipo de algodoneros de Wasabi que ha estado batallando bastante, sobre todo en su picheo donde se ha visto castigado por los soletes rivales y por otro lado es el equipo de Ciudad Obron que no ha podido entrar en racha de victorias, ha estado jugando prácticamente toda la campaña por los 500, a veces arriba de los 500% ganados y perdidos, manteniéndose todavía en la pelea por los primeros sitios en un standing muy apretado. Han brillado abridores por Ciudad Obron, lo hizo Randy Keisler en el inicio de la campaña y vaya semana que tuvieron tanto Marco Antonio Carrillo como Rolando Valdés con grandes actuaciones en lo que fue su labor frente a Naranjeros de Hermoncillo. De meterse a los primeros sitios de picheo, a él solo le faltaría entrar a lo que es las entradas lanzadas como mínimo requeridas para aparecer en los primeros sitios. Vamos a escuchar a estos dos lanzadores para que nos platiquen de su inicio de campaña. Amigos de Yaquis TV, muchas gracias por estar con nosotros, en esta ocasión entrevistas con dos de los pitchers que en la serie más reciente se han visto mucho más sólidos, más solventes. Rolando Valdés, ¿qué tal Rolando? ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la entrevista y aquí estamos la orden. Marco Carrillo, ¿qué tal Marco? Bueno, buenas tardes, bien bien aquí, aquí estamos y gracias por la invitación a la entrevista. Al contrario, para los dos, muchas gracias por aceptarla. ¿Por dónde empezar una temporada que a lo mejor para Yaquis no ha ido como se había planteado, a mitad de tabla, ahí se han mantenido, es bueno, es malo? ¿Cómo está el equipo Rolando? Está bien, el equipo está peleando, no se nos han dado los resultados como queremos, el equipo, mis compañeros están trabajando al 100% y estamos esperando reapuntarnos a estar arriba en la tabla y yo creo que el equipo está en muy buena armonía y primeramente yo vamos a aprender lugares. Para hablar de esos resultados que no se han dado, ¿quién mejor que Marco Carrillo? La mejor efectividad del equipo en cuanto a picheo, sin embargo no tienes todavía récord en el sector de ganados, ¿a qué se atribuye, cómo lo ves? Bueno, yo siempre lo he dicho que el béisbol uno nunca sabe si va a ganar o vas a perder, mientras estés haciendo buen papel y mantengas el partido al margen, pues tienes la ventaja de que a veces vas a ganar, pero nadie te asegura que puedas ganar, entonces el equipo ahí está, ahí estamos peleando, entonces no se ha dado el ganado, bueno, mientras siga tirando la pelota así, mientras siga tirando algo así, va a caer algún día, eso no me mortifica, yo sé que el equipo va a sacar adelante y estamos bien, por favor de Dios. Y la otra cara de la moneda, tres ganados, cero perdidos para Rolando Valdés, estás entre la cima, en el tope, además compartiendo el sector con otros jugadores de la liga, ¿cómo te sientes con ese récord Rolando? Bien, contento, pero lo personal lo que importa es que ganemos, lo principal y esos récords personales ojalá sigan buenos, pero lo que nos importa a nosotros como equipo es que ganemos, más que todo esperar que ganen, ganar, ganar y esperar que los compañeros se pierden y se ven los resultados, esto es el equipo, es un equipo de Valdiaquis y a mí en lo personal no me importan tanto los números, si tienen que ver algo, nos importa más que todo ganar juegos, gastar en los play-offs y es lo más que importa. Desde la perspectiva de la lomita, ¿cómo se ve la serie contra los jugadores de Wasabi regresando a casa? Bueno, un equipo que empezó mal, pero uno nunca sabe, como te digo, el béisbol es indeterminable, un equipo joven con muchos peloteros que trae experiencia, entonces para mí es un equipo peleador, que nunca así tengamos un out, no sean por vencidos, pero yo miro a mi equipo, como dice el compañero Rolando, que hay mucha armonía, estamos peleando siempre, nunca nos luchamos para abajo tampoco, entonces yo creo que va a ser buena serie, no va a estar tan competidora y todo, pero por favor salgamos adelante. Perfecto, Rolando, muchísimas gracias, nos estamos viendo Marco, mucho éxito, esto es Yaquis TV, la previa, Yaquis contra Algodoneros. Saludos. Y de esta manera, pues se arrancará una serie trepidante, Algoderos de Wasabi, Yaquis de Ciudad Abregón, se repite esa serie de la gran final, mi nombre es Orlando Torres, los invitamos a que sigan las incidencias de los Yaquis de Ciudad Abregón a través del sitio oficial www.yakis.com.mx y por supuesto las cápsulas de Yaquis TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!